Cuando me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces abuelita, cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loa Quisiera ser Gabilán, y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Cuando me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo